Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo salvador en A Plague Tale Innocence. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que jugar en el capítulo 5 y salvar al soldado que muestro a continuación. ¡About time! ¡Oh no! ¡Hey! ¡Hey! ¿What are you doing? ¡Stop! ¡You! ¡You saved me! ¡Oh, thank you! ¡Thank you! ¡You won't give the alert, will you? ¡The alert! ¡No! ¡No, no, no!